Charly DJ Eba, oito Saludcito compadre Una gente desayunando Salganteca, saludos Con mucho cariño Un saludo para Leti Y su esposo, saludos Baile Santorino San Luis Potosí Para Leti y su novio ya Su amigo Hay un primo Rodríguez compadre Hay gente por la de San Luis Potosí Saludos Claro que para Ejejeje Ejeje 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 Claro que sí Hay bien las peticiones Claro que sí Sin embargo Seguimos continuando Seguimos con más ambiente Con más saludos Estamos saludando bien Y especialmente para Para Alfredo Santos Que hoy está de manteles largos Está por ahí cumpliendo años Mi gente de San Alto San Luis y Zacatecas Saludos San Luis y Zacatecas Con guapangos Arriba Pichátaro Vamos a zapatearle Suelen y así Pero yo quiero escuchar Esa bota bien fuerte Compadre Vamos a zapatearle Como los zapatean Mi gente de San Luis Potosí Primo A ver si es cierto Esos de San Luis Los número uno Para el zapateado Oiga Echenle bonito Y dice así Morena tu jabalí Ay dime quién te lo dio A mí nadie me lo ha dado Y dinero me costó Tuve lugar para verlo agarrado No lo agarré Y puedo andar vacilando Tuve lugar para verlo agarrado No lo agarré Por andar vacilando Tuve lugar para verlo agarrado No lo agarré Por andar vacilando Tuve lugar para verlo agarrado No lo agarré Por andar vacilando Andando medio paseando por las calles de San Luis Por ahí va pasando, se me fue mi jabalí Tuve lugar para verlo agarrado, no lo agarré por andar vacilando Y seguimos compadres, seguimos con más sabientes, con más música Gente de Zacatecas, gente de Durango, San Luis Potosí, Chihuahua, México Y morena tu jabalí, ay dime quien te lo dio A mi nadie me he morado, mi dinero me costó Morena tu jabalí, ay dime quien te lo dio A mi nadie me lo da, mi dinero me costó Tuve lugar para verlo agarrado, no lo agarré por andar vacilando Tuve lugar para verlo agarrado, no lo agarré por andar vacilando Andando medio paseando por las calles de San Luis Por ahí va pasando, se me fue mi jabalí Tuve lugar para verlo agarrado, no lo agarré por andar vacilando Tuve lugar para verlo agarrado, no lo agarré por andar vacilando Tuve lugar para verlo agarrado, no lo agarré por andar vacilando Tuve lugar para verlo agarrado, no lo agarré por andar vacilando